Bien, la verdad que bueno, partido difícil, rival durísimo, por más que esté Leo o no esté, son durísimos, entonces nada, tratamos de, bueno, empezamos cuesta abajo, pero bueno, después tuvimos la tranquilidad para bueno, sabíamos que una íbamos a tener y por suerte pudimos tener el resultado a nuestro favor.